Jaque Mate con Sergio Sarmiento Ha llegado ya el 13 de septiembre es el día de los niños héroes para muchos el inicio de los festejos de la independencia nacional de los festejos patrios aunque pues finalmente la muerte de los niños héroes ocurrió mucho después de la independencia pero por el hecho de caer el 13 de septiembre se considera como el inicio de los festejos la verdad es que en este 13 de septiembre todavía no sabemos si los maestros de la CENTE se apiadarán de los ciudadanos y dejarán libre el Zócalo de la Ciudad de México para los festejos ya pase lo que pase este no será un año con una verdadera celebración de la independencia el Zócalo y el Paseo de la Reforma carecen de los adornos que son usuales para esta época la verdad es que nadie puede poner estos adornos sin saber si serán o no vandalizados en los bloqueos y manifestaciones ni nadie tiene el ánimo ya de celebrar esto es lo que ocurre cuando uno vive bajo gobiernos débiles que deben suplicar a los grupos de poder que mantengan las calles abiertas o que permitan realizar un festejo como el de la celebración de la independencia quien lo iba a decir es precisamente una movilización de un sindicato de maestros y que está matando el espíritu patrio en nuestro país soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar Jaque Mate con Sergio Sarmiento